Sí, como vos decís, a partir del viernes, cuando salió el decreto nacional que limitó la cantidad de actividades que podían funcionar, el Intendente Emilio Jatón tomó la decisión acertada de poder darle esta posibilidad a los comercios gastronómicos para que puedan trabajar en la modalidad de envío a domicilio o delivery. Hoy ya tenemos 20 negocios que se sumaron a esta propuesta y que me parece que es muy importante porque tiene un doble beneficio para el sector que le permite de alguna manera sobrellevar esta crisis que estamos llevando adelante y también para que el vecino pueda tener una opción y poder quedarse en su domicilio que es lo primordial, esto de quedarnos en casa es la única manera de poder llevar adelante esta situación y este es un servicio más que se permite. Nación en consonancia y también siguiendo el lineamiento que tomamos en el municipio, el sábado siguiente al decreto presentó una modificación en este sentido, así que la verdad que me parece muy importante y es una posibilidad para que un sector que emplea alrededor de 6.000 personas en la ciudad tenga una posibilidad al menos de poder desarrollarse y de que el vecino pueda contar con un servicio más y poder quedarse en su casa. Sí, estos son todos locales habilitados y que tienen los controles sanitarios que hacemos habitualmente, lo único que ahora se le pide es que cambie la modalidad, que no pueda tener gente en su local y sí que pueda llevarle la comida a domicilio. Obviamente que con las cámaras trabajamos en las cuestiones sanitarias que estamos recomendando en todos lados, esto de la higiene, de la desinfección de los elementos que se utilizan y la higiene personal, mantener el distanciamiento, eso es generar para todas las actividades y a través de la cámara se lo anunciamos para que ellos lo transmitan a sus asociados y obviamente también se lo pedimos a los vecinos. Sí, sí, los locales que están abiertos sigue teniendo el mismo control sanitario que tiene habitualmente, así que eso no varió. Gracias. 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 Gracias.